Día 3 del juicio de Daniel Sancho por el crimen sobre Edwin Arrieta, que se está juzgando en Tailandia. Os traigo dos vídeos. En uno de ellos, que va a ser el primero, vamos a escuchar filtraciones e informaciones nuevas de lo que el juez le dijo a Daniel Sancho. Y ojo, no lo de, ¿está usted haciendo preguntas capciosas, ya no tiene derecho a preguntar más hoy? No. No, sino más cosas que le dijo el juez a Daniel Sancho y, sobre todo, un apunte que hizo Daniel Sancho, que, lógicamente, es una estrategia para, en un futuro, hacer algo. Ahora lo veréis con la información nueva y después tenemos otro vídeo donde un periodista en Tailandia nos va a desvelar más cositas alrededor del juicio. Está interesante. Si te gusta, dale like para ayudar al vídeo y al canal. Suscríbete, si no lo estás, si quieres seguir día tras día el juicio con la información antes que en ningún otro sitio. Y gracias por estar siempre ahí, comunidad. Vamos a comenzar. Voy a dar al play. Quiero que veáis pantalla. Como os digo, pues va a decir las preguntas de Sancho, pero datos nuevos del juez y, sobre todo, ¿cómo se levantó Sancho en el juzgado y exigió una situación para el futuro? Un elemento más de condena en el futuro de Daniel Sancho. Los policías han sido contundentes, como lo han sido en toda la investigación. Perdón, que me he extendido mucho. Álvaro, cuéntanos. Muchas cosas que contar, Joaquín. Pero antes, déjame que le ponga en contexto a los espectadores de Vamos a Ver un Par de Detalles para que sepan cómo funciona la justicia aquí en Tailandia. Ayer Daniel Sancho se levanta en mitad de esa sala y le pregunta, sabemos que puede intervenir, y le pregunta a la dueña de ese establecimiento que le vendió. Vale, esta es la pregunta que conocemos, ¿verdad? Pero escuchad lo que dice el juez. Vendió en su día los cuchillos y las sierras. Le pregunta, ¿puedes confirmar que esos cuchillos únicamente son para cortar cocos? Y antes de contestar la testigo, le interrumpe el juez. Y el juez lo que le dice, Daniel, esa pregunta es improcedente porque muchos de esta sala conocemos para qué utilizaste esos cuchillos. Eso lo dice el juez. Esto es muy fuerte, ¿eh? Hay más. Pero que el juez le corte en seco, ya no solo por preguntas capciosas, oiga, usted no puede preguntar esto porque tal, sino de dice, todos sabemos en esta sala para qué usaste el cuchillo. La sentencia yo creo que tenemos todos claro que ya la tienen clara en Tailandia y tienen que realizar el juicio porque todo el mundo tiene derecho a un juicio justo de presunción de idocencia y todo, pero esa frase del juez, pero es que hay más. Y el segundo detalle es que los testigos que vienen aquí a Tailandia a declarar en la corte reciben una compensación de unos 500 bahts aproximadamente, unos 12 euros. Son un par de pinceladas para conocer cómo de diferente, lo hablábamos durante estos meses, es la justicia aquí en Tailandia con respecto a España. Dos, se le está complicando mucho, Joaquín lo decías muy bien, las cosas para Daniel Sancho en estas últimas horas. Tema de traductor, ayer Daniel Sancho se levanta otra vez enfadado y se queja ante el tribunal de que la traductora proporcionada por la corte tailandesa al español no está ejecutando una buena traducción. Entonces le pide permiso al juez para que esas labores la desempeñe la traductora de Rodolfo Sancho. ¿Qué ocurre? Que esta traductora traduce al inglés, por lo tanto Daniel Sancho está aceptando ese idioma para escuchar todo lo que se habla en esa sala. La estrategia, ya lo hemos contado, la estrategia o una de las estrategias de Marcos García Montes es declarar la nulidad de todo el proceso porque precisamente en su confesión en agosto del año pasado no se respetaron sus derechos. Y entre otras cosas dice que no se le proporcionó un traductor al español. Entonces la pregunta es, entendía perfectamente el inglés, exigió una traducción al español, le advirtieron a Daniel que se estaba contradiciendo con respecto a esa línea de defensa. Es que es fuerte, ¿eh? Imaginaros, te estás jugando lo que te estás jugando en Tailandia y te levantas enfadado haciendo aspavientos. No, porque el traductor este no vale para nada, quiero el mío, tal. Lógicamente es una estrategia para un futuro decir, no le han proporcionado un traductor que tal, sabéis por dónde va. Pero quiero que os deis cuenta de la actitud que están describiendo de Daniel Sancho dentro de la sala. Hay más cosas, ¿eh? Y ahora, como os digo, os voy a poner un vídeo de un periodista en Tailandia que os va a interesar bastante. Pero irme poniendo en comentarios, ¿qué opináis de la actitud que están describiendo de Daniel Sancho? Lógicamente tenemos que confiar en las filtraciones porque no nos dejan ver lo que sucede en el interior de la sala. Pero si todo esto es cierto, me parece que Flaco Favos está haciendo él mismo, ¿eh? Y tercera cuestión, esa declaración de los dos policías. Hoy vino uno de los agentes que fue el encargado de mirar cámara por cámara todas esas 28 cámaras de la isla de Copangán que finalmente terminaron con la incriminación de Daniel Sancho. Y el segundo, el máximo responsable de la comisaría de Surat Tani, uno de los máximos jefes de la investigación. Que ha sido par con palabras, pero es verdad que en esa comisaría, a esa comisaría acudimos el pasado mes de septiembre. Y ahí nos dijeron, nos confesaron que una de las estrategias que habían utilizado es engañar al propio Daniel Sancho para obtener esa confesión. Dicen, engañar a Daniel Sancho para conseguir esa confesión. Esto lo dice el periodista, esto no está nada escrito en ningún sitio. Pero yo me pregunto, ¿tú puedes engañar a una persona que tú crees, o sea, tú tienes todos los indicios y las pruebas por cámaras, etcétera? ¿Tú sabes que ese señor lo ha hecho o intuyes por todas las pruebas que tienes? ¿Hasta qué punto no se puede? No lo tengo muy claro porque creo que hay países que sí se puede hacer. No lo sé. Vamos a continuar. Mientras opináis sobre lo que os acabo de decir, lo que habéis escuchado del periodista, porque tengo que poner a otro periodista, el cual está allí en Tailandia, ha participado en el programa de Antena 3D y ahora son soles, y nos tiene que hablar sobre la estrategia de Daniel Sancho de ponerse, podríamos decir, no sé si voy a emplear la palabra chulo con la justicia tailandesa, y más cositas que han sucedido. Voy a dar al play. Hola, buenas noches. Bueno, como habéis dicho, es una táctica un poquito temeraria, desde el punto de vista de alguien como yo que lleva tiempo residiendo en Asia. Son países, en el caso de Tailandia, como casi todos, demasiado pragmáticos, en donde la autoridad, en este caso la corte, se la teme más que se la respeta. Entonces, este tipo de hechos que han salido a la luz, pues evidentemente irán en contra de una persona que ya de por sí está señalada por haber reconocido... que ha asesinado o ha golpeado o se ha peleado y ha descuartizado y diseminado el cuerpo de Edwin Arrieta. Joaquín, su situación en la cárcel, ¿cuál es? Porque tú publicas que está recibiendo el trato de favor... Bueno, el trato de favor, como explico hoy en la crónica que ha salido en La Razón, es que desde que está internado en la prisión, desde que está hecho preso, más de ocho meses está en el ambulatorio, en la zona médica. Salió a la luz que fue por un problema de hernia discal, pero el otro día en una entrevista, la única entrevista que se ha conseguido hacer por parte de la agencia Eiffel, es el único medio que puede acceder a entrevistar, a saludar a este hombre, pues se dijo claramente que una de sus prácticas diarias es el Muay Thai. Y el Muay Thai es un deporte, el deporte rey de Tailandia, que bueno, pues que para nosotros, nuestros estándares, es un deporte bastante brusco. De hecho, cualquier deporte con una hernia discal es difícil de ejecutar, ¿no? Pero algo que donde utilizas todas las extremidades con fuerza, ¿no? Con cierta violencia, pues no creo que sea lo más beneficioso para alguien que ha reclamado una colchoneta y estar aislado por un dolor de espalda. Esto es que, claro, tiene razón este señor. Todos nos preguntamos, oye, ¿Daniel sigue en el módulo de enfermería en el ambulatorio? Bueno, pues según el periodista de La Razón, Joaquín Campos, sí, sigue allí, con la excusa de la hernia discal a la vez, como habéis escuchado, que Daniel Sancho dice que pasa el tiempo con el tema Muay Thai. O sea, a mí me parece una locura esta situación. Eso es trato de favor. ¿Creéis que tiene razón este señor? Joaquín Campos, gracias por esta información desde allí. Enseguida volvemos con Carlos Quílez. Silvia Bronchalo, que es la madre de Daniel Sancho, ha acudido hoy por primera vez al juicio. Los padres de Daniel han entrado por separado. Ella ha madrugado más que él. Vamos aquí, vamos al abogado. Gracias, es una familia humilde colombiana. Bueno, hay quien piensa que, como consecuencia del eventual ingreso económico que ha recibido el señor Sancho, pues el resarcimiento económico por los hechos inicialmente atribuidos a su hijo, pues ahora va a tener dinero para poder pagar. Es una cuestión que ahora le vamos a plantear al letrado. En una jornada esta, la segunda jornada, en la que ha sido protagonista también la mujer que le vendió los cuchillos que utilizó para descuartizar a quien era su compañero sentimental o su amigo, el señor Arrieta. De hecho, el propio Sancho, el propio Daniel, le ha preguntado, y además no de una forma demasiado coherente, porque el tribunal, en fin, le ha llamado la atención. Le ha dicho que no eran formas de dirigirse, por parte del reo, de dirigirse, en este caso, a la testigo. Esto ha sido una de las pequeñas notas, y ese tono altivo, no sé si le ha sorprendido el letrado, el tono que ha utilizado usted. Ha estado en la sala el señor Daniel Sancho. Pues buenas noches, buenas tardes en España. Una vez más, gracias por darnos la oportunidad de poder acercar lo sucedido desde CosaMuy. En nombre de la familia Arrieta, muchas gracias a los medios de comunicación por su trabajo y por haber estado aguantando estas temperaturas tan altas, al sol y con la humedad, pues a la espera de tener información de lo que está sucediendo. Antes de comenzar, de recordar a la audiencia que tenemos un apercibimiento formal, contundente por parte del tribunal a la hora de poder informar sobre lo ocurrido dentro del juicio oral, por lo tanto, cualquier análisis tiene que ser muy superficial. En relación a la forma en la que se ha podido realizar el interrogatorio de Daniel a los testigos, como se ha hablado en alguna ocasión, no creo que sea la más idónea, habida cuenta, la cultura, la idiosincrasia y el respeto a las instituciones de este país. Yo creo que tal vez una posición de arrepentimiento y de acercamiento hubiera sido la más idónea, pero ha tomado una posición muy legítima, pero que no compartimos, de él participar activamente en los interrogatorios, inclusive haciendo algún juicio de valor que creemos que podría ser hasta contraproducente. Hola, Juan Gonzalo, buenas tardes, letrado de la familia Rieta. ¿Cuánto le está perjudicando a sus patrocinados, a sus clientes, la cuestión económica? Bueno, la cuestión económica es secundaria. En este juicio para los mismos les produjo ya un fuerte agravio en el mes de agosto cuando se acabó con la vida de Edwin Arrieta. Edwin era quien le daba de comer a sus padres jubilados y también a su hermana que trabajaba en la clínica. Por lo tanto, el no tener fuente de ingresos ha sido un problema gravísimo para la familia Rieta y que no han podido superar. Entonces, eso es una realidad irrefutable. Ahora, estamos en cosa muy, en este juicio, no en la búsqueda de un resarcimiento económico porque nunca nada va a poder traer el dolor y la pérdida de un ser querido, pero estamos en la búsqueda, tras las conversaciones que hemos mantenido con la familia, de que se imponga una sentencia condenatoria, ellos entienden de la búsqueda de la verdad. Y la cuestión económica es secundaria. Nosotros es cierto que hemos pedido una indemnización. Por favor, no me malinterprete, que no estoy diciendo que la familia de la víctima busque un resarcimiento económico en absoluto. Oye, pues yo la sensación que tengo es que todos los medios de comunicación que estamos analizando aquí en el canal van un poco en la línea de que pena Daniel Sancho y poco se menciona a la familia de Guinarrieta y a Guinarrieta, ¿eh? Es la sensación que tenemos en este canal, tanto yo, que soy el que está aquí, como la comunidad en los comentarios. Voy a dejar aquí el vídeo. Seguramente saqué otro, ya centrándome exclusivamente en más parte de este programa, en lo que ha dicho Juango en todo esto, de la intervención del abogado de la familia de Guinarrieta. ¿Qué opináis? ¿Qué opináis de todo? Os leo, os mando un beso enorme y un saludito.